¡Los vamos, nos vamos a ver! ¡Los vamos arriba a ver! ¡Los vamos arriba! ¡Y nos vamos arriba! ¡Eso! ¡Los vamos arriba! ¡Eso! ¡Y nos vamos ahí! Te odio más que nunca, que no sé vivir sin ti Corazón dime que siempre, que es lo que no puedo entender Solo sé, si es amor No sé, como más te odio, que no sé vivir sin ti Por favor dime Dios siempre, que es lo que yo no sé Solo sé, si hay o no Porque hay tristeza en mi corazón Porque el odio es cierto dolor Dios mío dime que me pasa No sé si el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Lo que hay tristeza en mi corazón Porque el odio es cierto dolor Dios mío dime que me pasa No sé si el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Yo no sé No sé Escuchar Si es cumbia Cree que sonar así Comisión Somos Diferencia Y lo vamos a ver Y lo vamos a ver Jóbaliza Jóbaliza Y lágrimas arriba Eso Manas arriba Eso